Hey Ismael, Ismael, porque se me complica decir Ismael Gallegos, Ismael Gallegos, ahí es el codo compadre Es el codo De hecho Por eso no me he casado, porque yo sé que siempre te bajan la mitad de lo que ganas las esposas Solamente si te divorcias, pero si te portas bien No, 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 no Si te portas decente como un compañero, como no puedes Oigan, oigan, ya así como que ya es pleito, ya es pleito, ya de marido y mujer, ¿se dieron cuenta? Ya ves Luego luego les dice uno, mi alma ya quiere su casa aparte Oigan, y algo es muy importante, ustedes son autores de sus propias canciones, ¿no? Sí Así es, así que chicas, cualquier cosa que le quieran decir al marido, al novio, a la movida Métanse a la página de internet www.ellayel.tv Y me dicen, a mí lo que me hace es esto, y le ponemos música y lo hacemos una canción Ah, ok, le ponemos música Es que como que hubo una pequeña coma, ¿no? Ay, ay, ay Me estoy dirigiendo a las amigas Ah, ok, ok, ups Ismael, pero ¿cómo es el trato? ¿Cómo se llevan ya como amigos? ¿Cómo se llevan? Más allá de la amistad que se encuentra de ustedes Eso es muy padre, ¿no? Porque en el escenario se refleja una química muy bonita Así nos llevamos, así como ves, o sea, siempre, siempre estamos, este, renegando, siempre Yo te digo, tú me dices, yo te digo, y tú me vuelves a decir Mira, mira No, la verdad, o sea, ahorita le ves, así los ojitos de Angelita que le ves, pero no, tiene su carácter, ¿eh? Así Y sobre todo en la mañana, en la mañana cuando... Ay, ¿tú cómo sabes? No, 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 pero es que la veo despertando en la mañana, ¿no? No, 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 ojalá algún día se me haga eso, pero no creo No, digo, ahorita que andamos de gira, siempre hace falta el cafecito, somos bien cafeteros, tanto ella como yo Entonces siempre que no nos hemos tomado el café, haz de cuenta que sí, sí, la ves y le sale fuego por la mirada, ¿no? Pero te digo, yo creo que nos llevamos muy bien y creo que nos queremos mucho, digo, por lo menos yo O sea, creo que nos queremos mucho, digo, ¿hace cuánto tiempo que se conocen? Como 14 años 14 años Más o menos, pero se nos han hecho 5 minutos bajo el agua ¿Y cómo surge esta parte de decir, ok, ¿sabes qué? Vamos a cantar ¿Qué te parece si interpretamos rolas que vayan tú en contra de ellos y yo en contra de ellas? ¿Cómo surgió esa idea de crear ella y él? Mira, él tiene una trayectoria impresionante como compositor, le ha grabado los Tigres del Norte, Pablo Montero, Pedro Fernández, Víctor García Víctor García Ay, 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 ay Muchísimas gracias Ahorita vamos a hablar de la compara de Víctor Ahora de la tarde Yo así digo, uh, pero ya me lo pasan y me va a chiviar Me grabó una canción, Víctor, que se llama Me Estoy Volviendo Loco Que, este, hace como que será unos 4 años de eso ¿Fue de su primera producción de disco? No, del disco Loco por ti Ajá Grabó, grabó esta de Me Estoy Volviendo Loco De hecho, este, fue a Los Ángeles en una ocasión Fue cuando yo lo conocí Pero súper buena onda Sí, sí Y aparte de, digo, no sé por qué le gusta el día que es súper buena onda y es galambra Digo, mira lo suyo Súper buena onda, guapo Canta bonita Pero bueno, hablemos de tus canciones Por favor, digo, porque por mí no hay problema Fíjate, nos costó el trabajo, nos costó el trabajo convencer a Eliane Para que incursionara dentro de la composición Pero ya que lo hizo, o sea, ya que hicimos nuestra primera canción Se dio cuenta ella que realmente, pues, lo trae Porque, de hecho, su papá es un gran compositor y cantante Entonces, la convencimos Y las 8 canciones inéditas del disco son en Boutoné Cuando empezamos a trabajar juntos, ya en composiciones Empezaron a salir, este, ideas de temas Y hablando con nuestro manager, mi gran amigo Edgar Cortázar Dijo, Dani, ¿por qué no hacemos algo así diferente, fresco? Un pimpinela con chile y limón Vamos a ponerle eso Claro Algo que el mercado ahorita no tiene Y que creo que en mucho tiempo no ha tenido Y menos en el régimen mexicano Todavía no se ha visto un dueto Y menos en este género de pleito Pero salió hace bien poquito tiempo Hace como 5 meses empezamos a hablar de esto Y ya estamos hoy de aquí Felices de la vida Haciendo la gira Yo creo que todavía no lo la creemos No, oiga, y con mucho éxito Porque, bueno, ahorita van a platicar después de un corte Que estuvieron en Las Vegas En la street party de los Grammys Padrísimo Genial, vayan, ya sé que les fue muy bien Pero esto regresando del corte Me lo platican, ¿qué les parece? Claro Amigos de Territorio Musical Vámonos a una pequeña pausa comercial Y regresamos con mucho más Ellos son, ella y él ¡Gracias! ¡Gracias!